La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que mira la ciudad a la distancia Añorando sus portales e imaginando sus pasadizos Para él solo vale el deleite del agua recóndita Que nadie antes ha bebido en el pozo de la ciudad La ciudad espera al viajero Pero la ciudad no sabe que lo espera El viajero espera la ciudad Pero el viajero no sabe lo que le espera La ciudad y el viajero están frente a frente En medio de un campo de batalla Y en el suelo ensangrentada Yace una lanza clavada Y tu amor es en mi vida Una fila de cuchillos Que se mueve entre las sombras Me estremece con su brillo Me acompañan las ausencias Tejo mil hebras de llantos Mantengo las manos llenas De penas y mis quebrantos Mantengo las manos llenas De penas y mis quebrantos Y los borrachos de mi pueblo, Kunaco Aún se despiden en las mismas esquinas al amanecer Sin ninguna sonrisa los bolsillos Dan cuenta la lluvia del cultivo De una larga herencia familiar En verdad digo Últimamente no llevo algunos nombres Y más que un problema de memoria Es mi voluntad de anular Lo amargo de los días ¡Bueno, mamá, bueno! ¡Esto comienza, señores! ¡Esto está comenzando! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Veinte mil peatronas en la mitad! ¡Veinte mil peatronas en la mitad! ¡Veinte, peatronas en la mitad! ¡Veinte, peatronas en la mitad! Allá va y al pasar, al pasar la cuesta y viva Cada vallento na el tonaba un cafetero Cada vallento na el tonaba un cafetero Cada vallento en su prejón va diciendo Cada vallento na el tonaba un cafetero Bueno, la palabra poesía es una palabra que viene fundamentalmente del griego y no se sabe exactamente qué significa pero en Chile es particularmente un arte muy establecido un arte de alta calidad pero yo creo que hay dos clases de poesía una es la poesía que se llama culta que es la poesía que convencionalmente conocemos como tal es una poesía que viene de Europa es una poesía que se escribe y que en nuestro caso tiene dos grandes poetas reconocidos con el premio Nobel de Literatura, que es el premio fundamental pero también muchos otros que son reconocidos en todas partes como grandes poetas En cambio la poesía tradicional, como la que hemos escuchado recién es una poesía que busca la repetición porque está centrada básicamente en la tradición no es una poesía que intente mostrar originalidad sino que lo que pretende mostrar la habilidad del cantor la habilidad del poeta para entretener pero también para muchas veces rivalizar con otro en el caso de la paya El cielo persigue tu estela, las huellas de arcilla, guijarros, la hierba y a cada paso te vuelve a atrapar, te envuelve y te germina como al pistilo el abrazo fecundo de las alejas y es que el cielo tiene un anillo rasgado como un lienzo, arponado el vientre como el cerrojo de una llave de arantina que eres tú porque el cielo comienza, nace y muere cada vez allí donde tú terminas en el eterno Big Bang de tu pulso que remolina la luz en tu ser reciclita nuestra origen como una flecha expulsada desde el arco curdo del tiempo al silencio de tu primer lápiz yo en realidad vengo acompañando a mi marido que escribe pero no pensé nunca que me iba a encontrar con esto tan maravilloso es algo impensado que metiéndose así para adentro había todo esto y el paisaje y la atmósfera y el aire tan limpio que uno allá en Santiago no ve nunca El paisaje se difumina en una lejanía transparente tras las montañas azules a lo lejos para llegar allí, dicen hay que extender 490 escalones esculpidos en épocas peteritas herida abierta que perdura en el granito como un clavo de expiatoria de cara a esta lejanía observas el camino recto que parece que lleve a la cima sabes que es el itinerario verdadero aunque no el único y sientes el latido del corazón frente a las trampas de los sentidos ante un yo que se extingue en cada cambio porque se impacienta para desvelar el fondo de las cosas para abandonar las ruinas de tantas certezas ser y pensar, dicen son la misma cosa y son todo y nada este mundo imaginado sin cuatresis y demás autores de primera categoría a nivel iberoamericano han compartido en las distintas comunas del Valle de Colchagua sus creaciones, sus composiciones, su experiencia en un diálogo enriquecedor para todos tanto para el público como para los autores el encuentro nace en el año 2006 nace en las calles de Chillán conversando y caminando con mi gran amigo Santiago Bonón y con mi gran amigo también Arnaldo Bonoso ambos nosotros tres planteamos la necesidad y la urgencia de realizar el encuentro acá en Colchagua Bueno, he venido con muchísima ilusión a este festival a este encuentro de poetas la verdad que yo conocía Chile porque había estado en Santiago hace años y bueno, estoy encantado de conocer este otro Chile el Chile seguramente más auténtico, más profundo y me encanta poder estar aquí ya no solo por la belleza del paisaje que es evidente sino por la cordialidad, la simpatía, la amabilidad pero cuando hablas de las diferencias que pueden existir yo creo que son mínimas porque en el fondo lo que buscamos es la imagen relampagueante es el sonido que tenga también un ritmo suficiente y fundamentalmente la descripción de ese paisaje poético que construimos que puede tener diferentes tipos de matices y esos matices se parecen en el fondo con cualquier otro lugar del mundo pero sí quisiera hacer hincapié en un hecho y es en la convivencia entre poetas vamos a estar o hemos estado ya tres días juntos todavía estaremos tres o cuatro días más y durante estos días yo creo que es el off festival el que merece la pena porque más allá de efectivamente las lecturas, los actos públicos después hay este encuentro personal con los creadores de diversos países en este caso y naturalmente todos los chilenos pues bueno donde se intercambian opiniones, risas, en fin la vida y amistad y creamos amistad el esfuerzo de ustedes que han hecho para que la cultura no muera es increíble porque en realidad no somos nosotros los que traemos cultura somos nosotros los que encontramos con ustedes y con una cultura y esa cuestión es mucho más fuerte que venir a hacer cultura o sea ahí es conciliar cultura y desarrollar cultura y en realidad estos tres días han sido increíbles porque hemos descubierto cosas a mí me parece por ejemplo que ese cantor que se llama Carlucho eso no se encuentra en cualquier parte y es un pachimone cultural de esta zona yo escribo desde los 12 años porque existe una cosa que se llama el poder sanador de la palabra y el poder sanador de la palabra no está en el psiquiatra que te habla está en uno en poder poner en palabra aquello que siente y eso se trata la poesía de sacarse de adentro aquello que te duele aquello que te aflige aquello que te compromete y volverlo a palabra es un ejercicio vital encuentros como este la verdad es que se dan tarde mal y nunca en Chile y cuando se dan se dan en Santiago la oportunidad que han tenido los chepicanos de tener poetas de la talla de los poetas que están acá estamos eternamente agradecidos porque la verdad es que la recepción de Chepica ha sido uno dice bueno vamos un pueblo chico un pueblo de provincia y sin embargo la recepción este lugar es maravilloso un lugar que tiene tiene la altura de cualquier lugar en el mundo y nos han tratado muy bien entonces se da por un lado que han recibido grandes visitas pero al mismo tiempo esas visitas se han llevado una gran recepción una combinación perfecta y 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